Bueno, Hermindo, después de tanto tiempo volvés al fútbol, ¿cómo te sentiste? Hoy te tocó en reserva, finalmente con esto dejamos el micrófono, nos dedicamos nuevamente al fútbol. Hermindo, buenas noches. ¿Qué tal, Lido? ¿Cómo te va? Buenas noches, parado. Sí, la verdad que después de varios años volviendo a fútbol, la verdad que me sentí bien. De a poco estoy tomando ritmo futbolístico, el plástico me está llevando en la reserva. Estamos bajando de peso, estamos bien, estamos con nutricionista fútbol, así que esperemos sumar minutos para ir agarrando más ritmo y por qué no tener chance de estar en primera con Juárez Batrán. No se pudo hoy, pero está la revancha todavía. Sí, sí, perdemos los ceros, un penal que a mi criterio no fue, pienso que no, que se estuvo con eso, no, que le ha puesto un buen partido. Pero tenemos la llegada en Checansa y yo pienso que vamos a trabajar para los golpes. Muchas gracias.